Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la llamada lista de vigilancia que publicó el grupo de ONGs, Civic Alliance, una alianza de ONGs financiadas por algunas fundaciones de personas muy ricas, de grupos de personas multimillonarias y gobiernos de los países más desarrollados del mundo, y como ellos cada trimestre hacen un reporte de los países, tres o cuatro países, o cuatro o seis países en los que se ha producido un aumento, según ellos, significativo de los ataques contra los derechos de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho a la libera asociación, de acuerdo con sus reportes, con sus documentos, en esta ocasión, esta alianza de ONGs con su Civicus Monitor, un monitor cívico, ellos vigilan, tienen esta palabra de los watchdogs, son los que están supuestamente como parte de la sociedad civil, claro, de la sociedad civil más poderosa, de la sociedad civil que representa a los ricos, que financian estudios y que representan a los países más ricos del mundo, a los que se dedican a decidir quién es democrático, quién no, como lo han hecho en otras ocasiones, como se hizo, por ejemplo, con el proyecto Freedom House, y también su financiamiento por parte, pues, de estructuras gubernamentales de Estados Unidos, y con su relación también con estas fundaciones que se han dedicado a financiar proyectos que han resultado en desestabilización de gobiernos, y en gobiernos, y en enfoques en proyectos muy específicos con los impuestos que no pagan y que, bueno, avanzan sus agendas, ¿no? En este caso, México está incluido en esta lista, ¿no?, de los cuatro o seis países, no tres o cinco, cuatro o seis países en esta lista de vigilancia, los países que están en el ojo del huracán, que son México, Sri Lanka, Hungría, Chad y Kajakstán, y presentan a México con un país, un país que reprime, un país donde se hace, se da la represión, lo cual también llama bastante la atención porque se quiere dar con este reporte una perspectiva sobre que en México no hay derechos civiles, no se respetan los derechos civiles, se matan periodistas, y pareciera ser como se maneja en el en el idioma del reporte que México, este, y que el Estado mexicano es el culpable, ¿no? Es muy interesante como algunos de estos grupos, fundaciones, la gran, la siempre presente, Fundación Open Society, y bueno, otras fundaciones como la Fundación Ford y gobiernos de otros países del mundo, como el gobierno sueco, y bueno, también otra agencia del gobierno holandés, ¿no?, países muy desarrollados que siempre van operando juntos. Sabemos que la National Endowment for Democracy, que la USAID, en otros contextos, por ejemplo, el artículo 19, que claro, con la siempre presente, Open Society Foundation, que tiene una agenda clara, que ha tenido una agenda clara en desestabilización de países, que se ha manejado por su financiamiento, a ciertos ONGs que han participado en ciertos movimientos sociales, que ha logrado, bueno, esta desestabilización, este, no se le puede atribuir completamente a ellos, pero siempre están presentes, ellos de la mano del Departamento de Estado de los Estados Unidos, muy, en muchas ocasiones, con USAID, el National Endowment for Democracy, inclusive ellos mismos han, este, financian lo que es el artículo 19, y de National Endowment for Democracy, y USAID han financiado proyectos, supuestamente, para combatir la corrupción, las ONGs de Claudio X. González, que claro, hijo, junior, que en efecto, pues, siempre han estado en contra del actual gobierno mexicano. Esta parece ser, ahora también con el, este, pues, con, no solamente con el Parlamento Europeo, sino con la Comisión Europea, siempre en el marco de estructuras globales, en el marco de la Unión Europea, de los grandes países del occidente, de los países más ricos, siempre, obviamente, con una agenda, siempre una agenda de desestabilización, de debilitamiento de las estructuras gubernamentales, de los países, este, que no concuerdan con las agendas que ellos imponen, los gobiernos y las personas más ricas de, no solamente del continente, pero también del mundo, ¿no? Esto tendría que llamarnos a hacer una investigación más profunda. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de fundaciones? Estos personas que tienen tanto dinero, que dicen defender los derechos humanos, que dicen estar, ser, o representar a la sociedad civil cuando son las personas que más dinero tienen, que representan también a personas que han, pues, ganado mucho dinero especulando en las bolsas a lo largo de las últimas décadas, pues, deciden quién debe ser castigado, quién debe ser puesto en la lista negra, y en este momento, quien está en la lista negra es el gobierno de la Cuarta Transformación, con su líder Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, elegido democráticamente y apoyado por una gran mayoría de mexicanos. Muchas gracias. La entrevista